Bueno, ahora sí vamos a hacer la tier list, señores, vamos a hacer la tier list, ya es momento de hacer la tier list, las mejores posiciones en el c***o, hay que ponerles mejores, este, mejores nombres, Nel, ni mergas, como, a ver, como vamos a dejar las categorías, señores, toco el cielo, ¿les gusta? ¿Les gusta el toco el cielo o está muy romántico? A la primera me vengo, fulana, jajajaja, voy a hacerlas de acuerdo a como me gusten a mí, habla de fútbol o pon directamente el c***o todo el día hablando de eso, chinga tu madre, wey, apenas empezamos a hablar de eso, mamón, wey, si quieren ver fútbol, vayan a ver a la pobre hijos de su p***a madre, ufas trufas, vamos con la primera, que es que te estén montando, para mí toco el cielo, tener a la morrita encima, dándote unos pinches sentones bien puercos, toco el cielo, al children que sí, vamos con la que sigue, esta es como el misionero, se ve como muy tieso los dos, a mí no me encanta, o sea, es como me normal, esta, a mí no me gusta, la morra se anda medio resbalando, está complicada la posición, esta la voy a poner en el ni vergas, está, está muy acrobática pues, yo soy de la idea que p***a hay seis posiciones, fin, se acabó, esta es una variante de la primera, pero es donde la morrita se hace un poquito más para atrás, me gusta, pero no es tan got como la primera, en una está más allá del frente y en otra está más para atrás, es diferente el roce, me gusta muchísimo más esta de arriba que esta de abajo, esta es muy romántica, pero, está bien, pero, está bien, qué verga es esto, no le entiendo a esta, vamos a suponer que es el 69, ¿les parece? a mí me mama el 69, me encanta wey, está bien pinche s*** la mamada, o sea, es como, verga wey, yo se me pongo bien pinche cochino cuando me, en esa posición, sí, esta no me gusta para nada, ni el ni mergas, y les voy a ser muy sincero, para hacer esta clase de posiciones, por lo regular tu riata tiene que ser muy grande, de compas se los estoy diciendo, si no se te sale, estas posiciones son para pilines de 17 centímetros para arriba, cuando hay morritas que me lo han intentado hacer, se me sale y se me sale y se me sale, es como ya mija, ponte de frente y deja de estarle haciendo a la pinche perra, no me da el calibre, perdóname, no me da el calibre, esta es como de que estás tú abajo y la morrita está como una especie de misionero, no me gusta, así es, o sea, tú estás acostado así y la morra está como encima de ti, bueno, no, espérame, no olvídalo, si me gusta, ya olvídalo, si me gusta, esta como que sentados, está bien, nah, en una silla, Nel, ni vergas, a mí no me gusta, a mí no me gustan s*** sencillas, esta, nah, esta es como de misioneros, perdóname, pero los tijeretazos son misioneros, a ver, pierna cruzada así, y pierna cruzada así, es misioneros, toda la vida, esta, Nel, ni mergas, si alguno de ustedes lo hace, es que les uff, esta, eh, es una variante de la cucharita, creo que las morras no es tanto, según las, las encuestas que he hecho, esta no, pero a mí me encanta, esta también, va para adentro, para mí, de hecho yo, básicamente estas cuatro, las hago siempre que c***o, esta es, esta es mi rutina, yo empiezo con esta, después me muevo a esta, si ya le tengo confianza a la morra, hago esta, a las morras muchas veces no les gusta, les da pena la primera vez, a uno como hombre le vale verga, después hago esta, y después de ahí mismo, así como que así, y luego, luego la volteo así, pum, todo como en gordo, así de, y la volteo, y termino en esta, así le llamo yo, es la finalizadora, esta, si la he hecho, se ve mamalona, pero al chile, meh, meh, no mientas Mike, no pasas de la tercera, porque acabas en putiza, no, te los juro, de hecho yo tengo problemas, muchas veces, porque, pierdo sensibilidad, entonces, mi problema es que muchas veces me tardo en acabar, yo les voy a decir algo, para los que no tienen mucha experiencia, si tu coges más de 20 minutos con una morra, lo más seguro es que la termines lastimando, esas cosas de que, ay no, una morra quiere que dures 12 horas en la cama, es una mentira, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes pueden correr 20 minutos seguidos, a un ritmo bien? Puedes estar en chinga, en chinga, en chinga, en chinga, 20 minutos, te cansas pendejo, pero no es como, o sea, ustedes no tienen que pensar en hacerlo una hora, tienen que pensar en hacerlo bien, y Buki no me dejará mentir, y ojo, el pilín de los hombres tampoco, es como que dure 20 minutos parado al 100, no, se te va poniendo guanguillo, de repente se pone más duro, y así, yo todavía no la puse, pero bueno, estoy dando buenos consejos, Buki charlatán, ¿cuánto duras? Yo por lo regular, entre el preámbulo, y ya todo la c***, más o menos, se los dije hace rato, entre 15 y 25 minutos, o sea, que es el preámbulo, que los toques, que los besos, que las lengüetazos, que si ella a ti, que tú a ella, yo más o menos sé lo que duro, hay veces que los rapidines, que también son muy ricos, los rapidines son más cortitos, los rapidines son más o menos cuando lo haces en un lugar que sabes que no lo tienes que hacer, y que tienes que terminar en chinga, ¿te acuerdas lo menos que duraste un día con una de mis novias? Eh, duré como un minuto, así en chinga me vine, más o menos, 30 segundos, un minuto, consejos para durar más, miren, hay consejos, hay técnicas, que yo cuando estaba joven leí, cuando me pasó esto lo leí, este, era cuando todavía tenía yo mi pellejito, que eran, te la jalas, y cuando estés a punto de venirte, paras, y lo vuelves a hacer, y cuando estés a punto, paras, lo vuelves a hacer, y cuando estés a punto, paras, lo vuelves a hacer, y cuando estés a punto, paras, vamos a ver, esta posición, no tengo ni p*** idea que sea, normal, o sea, se ve igual, igualito a esta, a esta de acá, o sea, se ve así como, ah, no, es que él entendía esta, este güey tiene los pies por fuera, y esta la tiene como por dentro, entonces, nah, esa a mí no me gusta, el misionero, este es más el misionero normal, por eso yo creo que le ponen corazoncitos, porque está como más el misionero normal, sí, ¿no? El misionero, ¿no? Se le ven las piernas para acá, esta de aquí sí está más chida, es como una variante del misionero, pero ya es cuando la morra te agarra, y te aprieta los, las pinches piernas, te las pone aquí, güey, y te aprieta la hoja, güey, no mames, sientes como te jala, porque sabes qué pasa, esta morra, le sabe, vean la posición de los pies, Entonces, ellas ponen los pies en tu parte de acá, en tu espalda baja, y de cierta manera te empiezan a controlar el movimiento, ellas con sus piernas te empiezan a hacer así, pues te empuja y te jala, te empuja y te jala, te empuja y te jala, entonces, empiezan a agarrar un ritmo bien verga, güey, empiezas a agarrar el ritmo bien verga, Y obviamente ellas, de cierta manera, están abajo, pero te están controlando, eh, a ver, el potro del amor, bueno, esto es como un sillón, puede ser como el potro del amor, está cagado, pero no es mi máximo, o sea, está como chido, o sea, está bien Esa está rico para venirte adentro sin parar, Mike Sí, güey, la neta, sí, güey, y esa está bien verga, o sea, cuando ya es, a ver, esto pasa cuando tienes una novia, que ya con ella, o bueno, o tienes condón, obviamente, o andas con condón, o algo así, pues sí, esta está muy verga, esta para allá, así como, sí, esa está muy cabrona Les digo que a mí no soy muy fan de hacerlos ni en sillas, ni en sillones, o sea, está como para empezar, pero esta de sentones está buena, o sea, esta de sentón que te pones como de repente, como que al filo de la cama, te puedes poner como que al filo de la cama, y te empiezan a agarrar sentones, está buena, pero no acabas con esa, o sea, no acabas con esa, al menos yo nunca, yo nunca he acabado con esa Esta, no me encanta, no es mi máximo, o sea, es parecida a esta, pero aquí como que ella está en un lugar como que trepada, y tú estás, a ver, esta está chida siempre y cuando el lugar sea perfecto a tu estatura Por ejemplo, si el lugar está muy bajo, está culero, si el lugar está muy alto, está culero, entonces, esta estaría chida si es un lugar en donde tú sabes que perfectamente te dan los pies Por ejemplo, a mí me pasó una vez, con una morra, estábamos en su casa, y ella quería hacerlo así, entonces lo estábamos haciendo en la cocina, en la casa de los papás en la cocina, los papás estaban arriba Entonces, se pone en la cocina, primero estaba con el refrigerador atrás y yo le estaba dando, ¿no? Y ya después la subo a la bardita Y, pero la p***, yo no soy muy alto, lo saben, mide unos 71, entonces la madre esta me quedaba bien alta, entonces yo me tenía que poner así, levantarme de puntitos Entonces me cansaban las pantorrillas, no podía darle chido, entonces estaba así, pero la neta estaba bien cabrón darle, güey, estaba bien cabrón Me cansé más, o sea, fue más la cansada que otra cosa, entonces yo, si es un lugar que te queda al pedo, está bueno Pero es muy difícil que encuentres un lugar que te quede al pedo, y si está muy abajo, también no está tan chido Entonces, esta depende mucho de si encuentras el lugar Esta, lo mismo que les dije, a ver vatos, tu pilín tiene que ser muy grande Para más o menos, para que te rifes en este y esté más o menos bien Porque vean, básicamente están a la misma altura su cadera y la tuya Entonces, tú, esta madre tiene que ir así, güey O sea, esta madre tiene que ir así, o sea, este güey tiene su este aquí Y esta madre tiene que ir así, o sea, así Entonces, tiene que estar de un tamaño considerable para que funcione Está bien, pero no es mi máximo, la voy a poner en me normal Esta se me hace una ridiculez, yo no la utilizaría No, yo no, o sea, a mí no A mí ya se me hace muy acrobático este pedo De tenerla así, ya se me hace hacerle mucho a la mamada Yo se los dije, yo soy de cuatro posiciones, cinco posiciones Y esta, lo mismo que les dije hacer Bueno, no, esta es un poquito más fácil Por cómo se pone ella Porque ella aquí sí está más en diagonal Entonces, tú estás como que sentado Ella está más en diagonal Entonces, es más fácil que tu madre está entre La pondría en me normal Porque también medio te cansas Porque estás como que así, como que Estás firme así, entonces medio te cansa Está cagada, o sea, está más fácil de hacer Que estas, pero no me, bueno, a mí no me encanta Pero yo se los digo, yo soy de cuatro o cinco posiciones Hermanos, qué buen top, eh Qué buen top, señores Qué buen top, me gustó, me gustó, me gustó su top El helicóptero, el helicóptero yo lo pondría en Lo he intentado, sí Pero es una mamada el helicóptero El helicóptero es una mamada, hijos El helicóptero es una mamada, 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 es una mamada,